Bueno amigos, vamos a la música y tenemos una cumbia sabrosa, una cumbia sapoesana Vamos a ver con temores Vamos a empezar a ver el mundo, tenemos dos temas, aprovechenlo porque nos vamos Vamos a ver Cumbia sapoesana, cumbia sapoesana Ahora, vengan de vos Cumbia sapoesana, cumbia sapoesana Cumbia sapoesana, cumbia sapoesana Vamos a bailar San Francisco, de Tlaloca Las Galas, baile mañanitas Aquí son el veneno Baña Barraco, Betos Boy, Cañirrupa Jueve, catorce de octubre Jueve, catorce de octubre, un rulo confirmado Junta Cumbia sapoesana, cumbia sapoesana Junta Dile sí Ay,ido Jueve, ahí Lindo sapoesana, vente para acá Los niños perea Para mano sin nombre Toda la perrovanía Vuelta hasta el cielo, siempre contigo Vamos a ir a ver Los sombreros a pasar Vamos a ir a ver Y lo vamos a vender Al continente americano ¡Viste! Mi compañero Juanito Baste Ahora Levanta la mano, papi Vamos a volver a tirar ¡Va a tener cantos! ¡Susísima Cintia! ¡Enantes Hernández! ¡Ahora! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Venga el lobo! ¡Venga el lobo, Chito! ¡Venga el lobo, Chito! Mi compañero el mouse ¿Dónde está más pinche mouse? ¡Vamos a ganar! ¡Vimos a loco Zapite! ¡Va a pincel de cocha! ¡Vituto, el como, el mate, el pepe, el loca! ¡Venga el amor! ¡Chito Jr! ¡Va a tener se la muerte! ¡Venga el lobo, Chito! 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 Feli Roja Oye, Paco y Lute Zorro Mar Talos, Pacho, Hermosa, Trini Cuentos, Vagabundos Umbia Hoy Umbia se fue sana Tapores, 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 tapores Vaya, mi hermosa Rojita Vamos a ganar Mi hermosa Rojita Vaya, Rivo Vaya, vamos a ganar el cinto San Misco Vame, cara, los cito Man, 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 man Té, lo Por Cholos Forever Lleva conmigo Suena el sabor Umbia Umbia El famoso Sina Hilos de Cristal Callejón del Diablo Fue el mandor de Fes El banco Edifra Petro Yaca Venga Ciervin Perro Fede Ipiracha Mi papelón hermosa Cristal El famoso Solín La quita, hermano Solín, por favor La quita, hermano Solín, por favor Vamos a ganar Un beso a persona Quintos Ben Martínez Ya se vamos ya con los mitufos Ahora Vamos a ganar La quita, hermano Solín, por favor La quita, hermano Solín, por favor Venga, van a fin de la noche Venga, van a fin de la noche Juanito Báser, mi compadre Al continente A pesar de los pedazos Y por trellazos En los malos pasos El famoso vallipú Seca, pene, roja, pájaro No te da mis cabezas Zorras, zorro Juanito Báser, la pura cicadería Sacatejo ¡Oye! ¡Qué bonito! ¡Ay, pinche encina! ¡Ya mejor que yo, querencina! ¡Vamos a bailar! ¡Bueno, poquachino! ¡Un, dos, tres! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡La Magdalena! ¡Dos mil convenciones de febrero! ¡Barros de Pozla! ¡Sueven la sección! ¡Mancata! ¡Posición completa! ¡Míster Totis! ¡Kevin Loyola! ¡Pagando la sombra! ¡Todo gratis! ¡Anda, te paga, te paga, va! ¡Invita a las hermanas a linar! ¡Ay, mamacitas! ¡Buenas de playeras! ¡El gozo a Zazartillo! ¡Guerreras de Milano! ¡Macatás de corazón! ¡Onesia de Callejón! ¡Zapallitos en las caras! ¡Dinos perra! ¡Vencienios! ¡Linda somos sana! ¡Vente para acá! ¡Que el botón te llama! ¡Para, para allá! ¡Linda somos sana! ¡Va, mi mazo, chaparrito de oro! ¡Potón de llama! ¡Venga, Chana, 011! ¡Vamos a coger! ¡Va, mira los manos! ¡Va, chicos! ¡Soy sano! ¡Y lo vamos a vender! ¡Venticiense de diciembre! ¡Soy en el centro americano! ¡Soy en el gitano! ¡Venga, vaya, aquí! ¡Va, 16! ¡El playón! ¡El playón! ¡Se destaca! ¡Se destaca! ¡Se destaca la nación! ¡Se destaca la nación! ¡Se destaca la nación! ¡Crovecho, provecho! ¡Vá, será! ¡Uno, pirata! ¡El inglesito! ¡Vamos, Rico! ¡Ya en China ya me estresó! Si alguien puede hacerme el pano para que se vaya para allá mi compañero en China y podamos trabajar ya el último tema casi a gusto porque ya nos damos.